Babi, ¿qué va a pasar cuando se vayan las empresas y la gente trabajadora del país? ¿Van a quedar los vagos y los políticos nada más? No, va a quedar Cristina Kirchner con miles de millones de dólares que se han afanado comprando lo que sirve para exportar y después el resto de la gente por un bono para comer como Venezuela Igual Tal cual, en Venezuela de hecho pasó eso el 90% de la gente es pobre el 10% de la gente que no es pobre tiene algún tongo con el gobierno y el que es lo que sería la clase media argentina y el que se afanó todo como Maduro que tiene mil millones de dólares en Inglaterra compra y la margarita me gusta, la compro así como Guido un amigo mío que salió con la hija de Chávez habían incautado un avión y usó el avión la hija para pasear con Guido ir a la catarata del Ángel a pasar unos días de amor yo con la guita de lo incautado a la gente si mi papá es presidente incauta un avión y yo me voy de vacaciones de hecho, fíjate que el venezolano que vos ves en la Argentina que se fue durante el régimen chavista o de Maduro o madurista es gente que la ves laburando acá la ves laburando en los restaurantes arriba de una de estas empresas de las apps para pedir delivery o las apps para pedir un remis o un auto o sea que es gente con vocación de laburo ahora lo que es muy extraño a mi me llama mucha atención que viene un venezolano y consigue laburo y los argentinos están en la plaza diciendo que no hay trabajo no entiendo viene un peruano consigue laburo viene un chileno consigue trabajo y el argentino no consigue trabajo ¿qué hay? bueno vos sabés que hay un estudio hecho donde cualquier extranjero que viene al país tarda que viene a radicarse al país sin trabajo sin papeles sin nada entre que se hacen los papeles y consigue trabajo pasan en promedio tres meses o sea en tres meses tenés laburo en la Argentina si querés laburar hace 40 años que no consiguen trabajo que no consiguen trabajo y que dos o tres generaciones viviendo de planes y de asistencia social por eso te digo yo la verdad que este es el país que tenemos una mierda está manejado por populistas de mierda le permite hacer todo para que le permita o sea yo robo es como el padre corrupto yo fumo marihuana tomo cocaína salgo con mujeres me mamo le pego a mamá y el hijo dice yo me voy a fumar un porro a celos en total si vos yo lo puedo hacer vos lo puedo hacer entonces tenemos un gobierno de corruptos entonces ¿qué le va a asombrar un motochorro? si ellos se roban el país ¿qué le va a asombrar un concejal que se robó una vacuna? si ellos se la robaron toda por eso te digo es igualar para el lado de la mierda es Venezuela Chávez era un corrupto hay que llamarlo a que no quiere salir al aire este pibe como es que siempre me olvidó el de las varijas de Anthony Wilson el que me encontré en Tinto y Soda Huberti Huberti Claudio Huberti siempre lo pensás pibe te hay que estar preparado Claudio Huberti a Claudio Huberti para que digas cuántas varijas pasaron de Anthony Wilson cuánta guita hicieron y cómo hicieron la negociación de la guita que nos prestó Venezuela al 12% donde se llevaron 50 palos verdes Chávez y 50 Néstor por haber intermediado como usureros bueno ahí la tenés y sería un negocio marginal un pequeño negocio una chirola para el fin de semana ya que llevamos la valija 50 palos para cada uno y Muñoz de la valija decía y 20 para mí o sea todo eso robaron en cadena segunda línea del gobierno nacional quinerista más del lado cristinista ¿sabés lo que dicen? si llegamos al 60% de pobreza no nos vamos nunca más claro ellos quieren llegar al 60% es eso es llegar a Venezuela 60% de pobres no se van nunca más porque va a estar la gran mayoría dependiendo de una plata del Estado tuvo Mauricio Macri las esposas en la mano para ponérselas a Cristina y no tuvo las bolas de ponérselas gracias a Marquitos Peña y a Macri porque no es que gracias a vos sabés que yo esta semana le tenía que hacer habíamos cerrado una nota con Macri en la tele y no sé si tengo ganas de tenerlo hablando estoy enojado también con Macri con esto no le saco el cuerpo no saco el culo a la jeringa tenés oportunidad de preguntarle si estás enojado decirle no ya se lo dije a él estoy enojado estoy enojado porque realmente no es lo que hizo él es lo que no hizo él que fue si yo voy a comprar una empresa voy a comprar Farabella digo el activo y el pasivo con qué me encuentro con qué no me encuentro el pie subió y era como que venía de Disneyland y tendría que haberse y hay para mí eso que dice que cuando Cristina lo llamó a la quinta 15 minutos antes de no entregarle la banda le dijo si vos llegás a meterme en cana yo te quemo Buenos Aires a lo mejor es verdad una amenaza que él tuvo miedo pero nosotros necesitamos votar un presidente que venga y la meta en cana a ella o a él o a cualquiera pero que se termine bueno mirá flaco no sé quién fue pero ustedes estaban adentro y a la mierda hasta ahí no salimos si no no salimos seguimos cambiando un corrupto por otro y es una mierda seguimos cambiando un chantapufi por otro chantapufi bueno pero yo recuerdo una frase tuya que te hace mucho creo cuando vos decías que lo venís lo seguís repitiendo porque te lo escuché varias veces cuando decís bueno con Cristina en el medio una argentina diferente no es posible y yo al principio no te creí que estabas diciendo algo que no tenía sentido y a medida que pasa el tiempo me estoy empezando a convencer que efectivamente con Cristina en el medio esto me ha pasado en la historia con Margaret Thatcher no se podía llegar a un arreglo de Malvinas o sea hay gente que no se iba mientras Cristina está en el medio metiendo la cola en todo lado no va a haber amistad va a haber más grieta es un ser nefasto y hasta que no comprendamos que Cristina Kirchner es un ser nefasto y ¿sabes qué pasa? es obligación identificarla porque el médico cuando identifica la bacteria encuentra el antibiótico en un país cuando vos encontrás cuál es el problema porque todos decimos ¿qué pasa? que la argería está acá es peor no sale es Cristina Kirchner se llama se llamó y se llamará Cristina Kirchner y hasta que Cristina Kirchner no salga del medio o presa o perdonada pero salga de una vez por todas del medio de molestar la Argentina no va a llegar a un arreglo porque vos fíjate que hasta Alberto Fernández podría llegar a charlar con alguien a charlar con alguien y decir bueno vamos a hacer la Argentina pero no hay patriotismo con Cristina Kirchner no hay patriotismo no hay celeste y blanca entonces lo que pasa que si a eso lo sumo lo que dijo Ricardo suponiendo que sea verdad lo que dijo Ricardo que dicen que con el 60% de pobres no se van más y esa es la tesis que manejan bueno es muy peligroso porque lo van a terminar logrando y claro con un 60% no estamos tan lejos no no mirá hijo vos decís que en la entrada no me entendía ahora me entendés yo hace 25 años con Dualde decía que Dualde estaba armando el ejército de las tinieblas el ejército de las tinieblas de Dualde son los pobres los hambreados los ladrones los desocupados entonces esa gente que hace la marginalidad de la Argentina para nosotros son marginales y para ellos son seguidores son el núcleo duro entonces ellos han preparado por eso es muy difícil que vos decís ¿cómo hago para convencer a los que lo están cagando? no vas a convencer a un nazi que los judíos son buenos porque el tipo es nazi el tipo nació para odiar y vos no vas a y es duro pero la verdad no vas al núcleo duro del kirchnerismo el 20% de Cristina 22 nunca convencer a los que chorra te lo ha dicho Pablo Echari si yo mañana me convenzo que robó la voto lo mismo porque es una secta no es un partido político y hasta que Cristina Kirchner no salga del medio este país hasta el hijo caga le caga la carrera al hijo porque ensucia el apellido porque nadie puede votar un kirchner después de lo que tiene con Cristina o sea lo va a votar el núcleo duro nada más si lo que no veo es que Cristina se corra o desaparezca no va a desaparecer nunca porque ella no tiene nada está sola 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 de toda soledad en la vida se levanta a la mañana y lo único que tiene es llamar a los secuaces para ver cómo le puede cagar la vida a otro es lo único que tiene es como la película de Maléfica y no es que yo la veo así analizala fríamente y vos te vas a dar cuenta que esta mujer en la cabeza lo único que tiene es tener el poder de los que tiene alrededor para poder usarlos a gusto y piachere es más no le importa si va a presa o no hay algo que le importa es ser centro tiene un complejo tan grande que ella tiene que ser centro en tribunales centro la reina la reina la reina porque ella cree que es la reina pero eso es una enfermedad de ella no mía yo no tengo por qué creerlo porque vive en democracia si ella quiere ser reina eso se consigue con sangre azul como la reina de Inglaterra pero ella vive como ella quiere ser reina quiere ser reina decir que no sale en la revista Hola porque la guita que va a comprar la Louis Vuitton es afanada y ahí se compra con guita de la corona pero nada más pero a ella le gustaría que le enfoque la revista Caro dígame si me equivoco Hola mire lo que se puso Cristina mire lo que acordate cuando se disfrazaba como se llamaba la gobernadora Vidal se vestía como Vidal con calzas y suéter largo ella no parece fuerte pobre pero su personalidad es enclenque es enclenque el único que la manejaba era Néstor que no le creía nada pero y los boludos que están alrededor que afanan gracias a que existe Cristina le dicen todo que sí porque a ellos hacen negocios brutales pero es una mujer que tiene una pobre pobrísima pobrísima pero lastimosa personalidad porque ¿sabés qué triste levantarte a la mañana y por más que tengas a tu custodio tengas a tu empleada doméstica es más te puede llamar tu hijo ¿entendés? pero ¿sabés qué triste levantarte con esa soledad absoluta de que no te quiere todo el país hay un 70% de gente que te odia que el mundo entero te nombra a la corrupta no a la Cristina ¿sabés lo que vos ponete en ese lugar de verdad que el mundo que los presidentes del mundo que tú en el mundo digas ah la presidenta corrupta que te conozca el mundo como corrupta y no como reina de Inglaterra y ella soñaba con ser reina pero rey se nace nos hace robando y además ella piensa que todo se va a olvidar pero los delitos crecen con el tiempo mirá lo de Dardés con el tiempo se magnifican y lastiman y duelen es una pobre mujer que el núcleo duro cree que es poderosa pero realmente es una pobre mujer dañina eso es la Cristina de Inglaterra nada más